tampoco no te o sea como le digo yo a él va discúlpenme la palabra don que los huevos tiene usted o tengo yo huevos tiene él eso sí es va pero hay quienes que tienen los huevos huevos de agua porque no enfrentan la realidad va las cosas que afrontarlas va porque por eso somos hombres y hay que arrentar las babosadas va entonces está cabrón porque a mí si no me gusta eso andar ahí el problema fue mayormente de cosas de mujeres va usted se mira feo eso uno que es hombre no tiene que andar en esas babosadas entonces yo nunca te iba a parar tampoco porque no es mi maña andar yo no 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 la mera verdad yo no me dijeron esa cosa pero dije bueno se va a saber la mera realidad pero así como como ese ese mentado titi si cae mal babos porque puchica madre se hagan los arroz de chicle ya babos y y créeme lo que yo sí quisiera tenerlo enfrente dejate vos pero vamos a ver qué sucede más padre no mira pues yo yo como le digo pues así son las cosas no es que mira pues es que mira pues disculpa es fácil es que es fácil es que uno se molesta es fácil hablar pues es fácil hablar y como se ama y no enfrentar las consecuencias entonces no sé qué tiene que decir ahí con todo eso también porque ya la clara también que no soy yo porque solo uno habla ya no dice nada así no estaba escuchando que terminaron de hablar ellos va este no pues ya quedó claro todo va de que si nada que vería y si quedó claro todo no digas porque falta que hablar como comenzó eso pero ya ves de que no quiere venir tanto son dos personas porque la brinda se dijo que si ven ajá e incluso era haciendo que viniera porque fue el que empezó a hablar y como aquella escuchó ya me lo dijo también verdad entonces como ella dijo de que fue el el que empezó a hablar cosas que no son ciertas verdad entonces por eso es de que yo si quisiera pues pero ya ven de que no se puede llegar al fondo de todo esto aunque ya acá ya se aclaró va pero ahí estamos entonces no es que no hay ningún fondo que aclarar o sea es que yo no yo yo incluso como le digo yo lo único que andaba decirle y yo vine a decirle y yo vine a decirle que no soy yo que vos por esta y esta razón dijiste eso es lo único que quería yo que vine a decirte pero ya la ingrid ya le había dicho ustedes que se referían a él va cabal ajá ya le había dicho él ya sabía pero la ingrid ya le había dicho no y como le digo pues yo no sé o sea como cada quien actúa diferente entonces le dije mejor voy a hablar con el señor porque como no sea bien puede que sí o bien puede que no va y póngale que yo ando con mi hija siempre en el cruce y no hace que va a parar conmigo no sea uno es mejor adelantarse a las hoy si algo me ha enseñado a la vida es adelantarse a las cosas entonces para evitar problemas mejor hablar con él va y si tite sigue hablando pues todo un mosquito de la maña usted va porque eso es feo así como se expresa de su esposa son cosas que no deberían de incluso no fuese su esposa pues se los digo por experiencia porque yo pues les usaba muy mal de la elia y pues cosas que a veces uno se arrepiente después de pues hacerse de una mujer pero bueno ahí sigue que por lo menos elia fue mi ex mujer nueve años y nos tenemos ese siempre se roceva entonces haya algún tema ahí va pero así como este muchacho que no es nada o no fue nada no sé cómo está el tema que venga a decir un montón de cosas enfrente de todo el público cae mal bajo enfrente de todo entonces también se quiere respeto a una mujer pienso yo no sé ya tenía miedo que lo va a agarrar del buche usted no y por qué pues eso porque ya de ahí usted no sabía ah no yo tenía yo tenía pena pues porque yo no es que mi pena es que mire pues yo siempre con mi hija y por qué voy a tener miedo yo no tendría miedo a don rudy y por qué le voy a tener miedo a don rudy si acaso lo debe ah porque lo va a dejar bien y por qué le voy a tener miedo a don rudy si no tenemos ningún problema don rudy el mío que no venga pa calle mi hijo no quiero tenerle a nadie solamente a dios va a ustedes de ahí respeto respetar la gente es una cosa ya ya como le digo pues otras cosas fueran de que uno ya así como como están ya separados pues va entonces ya si ya decide estar con alguien pues yo no tengo nada que ver con ella y si que uno tiene que aceptar va ese es otro pero bueno ahí dice que pues yo creo que está claro ha ido bueno yo no se va a mí estuviera bien que viniera que viniera que viniera a que estuvieran los cinco acá no pues porque no vino la misma mierda que aclaramos allá aclaramos que no aclaramos nada lo mismo porque no están bien que están los cinco acá la brenda podemos hablar todo el día aquí don rudy siempre va a quedar con esa espina porque no nos ha aclarado nada y yo sigue con la espina don rudy no te puedo decir nada 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 la otra vez igual le pregunté a don rudy y él dijo de que tenía eso también de que por qué decían eso eso es lo que cae mal verdad que la gente que habla después no se atiende a las consecuencias ajá y a veces que tanto que le dijimos a que viniera y no quiso venir porque a mí pero a mí ya estaba bien cuando cuando él dijo miguel pues así es miguel es y es y es y es y es y es y es que fue mario en la del de frente de un de un es que mire por miguel se le preguntaba a la ingresa de pronto que miguel así dice punto que miguel también pero ellos no quisieron decir sino porque de todas maneras iba a aclarar todo eso yo ya sabía yo que pero al final dijeron que este vídeo pero a usted le había mencionado más de algo ingrio porque dio usted de que era este miguel porque mira pues la otra vez de que me fico con willy y ellos empezaron a chingar me bueno estabas ahí por eso entonces ellos me dijeron de que era este miguel entonces él se refirió a él por eso yo ya sabía que de él estaban hablando yo sí yo ya sabía porque ese día ellos empezaron y la otra de ese día está preguntando que le dijeron fuera de vídeo también que lo mencionaron en el vídeo ajá de ese día ese día lo que dijeron ellos vaya fue ese día bueno entonces sí lo mismo es va y sí porque me gustaría que aclararan pero como titi dice que no quiere venir porque no sé qué pero ahí sí que no sé qué problema yo le dije vaya como le dije no sé qué problema tiene usted con él va o sea ahí tampoco va pero no quiso venir usted sabe qué problema usted sabe que yo sé los problemas y por eso ustedes no y qué problemas ellos que tienen ellos yo no sé ay miguel sabe simplemente no diga el problema solo que hay problemas a mí no me interesa la vida de nadie pues sí nosotros sabemos que no le interesa pero si saben no digan no sé porque sabe porque esto de cierta manera fue público ajá fue público y muchas personas pero yo no sé no sé va por eso no sé yo sé el problema vaya pero lo que vaya yo no me interesa los problemas que ellos tengan pero para que abre la boca va y ahí cuando lo pueda buscar a él fue donde siguieron alegando estas dos mujeres y vamos a buscar donde le estoy aclaramos es que no no nunca lo encuentra él es que se esconde donde ya intentó y siempre se esconde pero bueno no está tranquilo está bien va por mí no ningún problema pero ya que lo aclaran él va porque por él puede ver un vídeo tal vez pensará que no tal vez por miedo no lo no lo hizo en frente de mí yo se los pregunté y el tiktok ahí está y las fotos de mi perfil ahí están en mi facebook lo puede todo el mundo usted quiere ver el tiktok del mío no no me interesa usted confía en la ingresa no no hombre no hombre es que porque la ingresa se lo dijo de que nada que ver y la ingresa tiene una cosa de que cuando ella hace algo lo dice y lo acepta no no es condenado en cambio cuando es algo que no es cierto ella lo dice también y así como eso que la metieron acá con miguel no tiene nada que ver y es feo es feo mucha porque lo que pasa que aquí miguel está bien quemado por eso a él lo metieron y yo que culpa tengo mira pues me meten que pongo cámara en peluche me meten por eso miguel a usted lo cree pero usted cree de que algo de lo que uno ha hecho se va a quitar a la gente que más de un una vez nomás una vez pase la vida ya son varias veces pero esos son problemas de él no todos lo sabemos pero son de él pues ay no y don rudy anda que le hierve la sangre bueno ay miren miguel lo justo ya nos cansamos para el sol de sol muchachos sudando estamos lo bueno de pico es que no quiero vincar porque yo vine para acá y gasté mi gasolina por gusto porque no vino a ti ni va a venir ni va a venir esperándolo está usted yo esperándolo usted de repente viene se va a quemar se va a deshidratar se va por el sol que hay vale porque mira pues si uno va a decir si uno va a decir las cosas yo siempre peleaba hay que ser hombre para aceptarlas pues yo siempre lo he dicho por eso me han criticado todo el mundo porque yo cuando amaba mal y si yo lo vi ya va porque estar uno ahí ahuecado y diciendo cosas porque como titi pues no tiene pantalones sonidos como está bueno como se llama como se llama ¿ Don ruby? cómo es un don si la patatia ahí hay ahí hay a ver si de hay agua pura pero si a ver si Ahí, Don Rudy. Nosotros a Don Rudy le pedimos, Don Rudy dice que ya se ha regalado. Don Rudy mejor va a seguir con su... No le puede enfocar de machete. Ay no, Don Rudy, mire pues. Si no es una cosa, es otra, va. Ya, ya sí. Ya sí. Ya sí. Ay, Dios. No. Se enojó Don Rudy. Ya. 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 Ya, ya sí. Ya sí. Ya sí.